Mi mujer me gobierna y hombre, esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna y esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Yo sé que ella se lo disfruta Le entrego el cheque, hay cada vez Le entrego el cheque, hay cada vez Y ella me dice, hay que lo que es Mi mujer me gobierna y esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna y esa vaina me gusta A ti te gusta y a ti te gusta Martín A Martín y a ti te gusta A ese le gusta y a mí me gusta Y a ella le gusta y a aquel le gusta Que lo gobiernen, que lo controlen Hay que lo asfixien Hay un viaje Hay a Joaquín A Ricarlito Hay un viaje Mi mujer me gobierna y esa vaina me gusta A mi bajita A mi pianita Y a mi bajita Dame cachimbo 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 Y todo el mundo Cachimbo 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 Y todo el que esté gozando lo quiero ver Con la pata, con la pata, con la pata, con la pata ¡Gunísimo! Sigo cantando Ay, mi mujer me gobierna Y esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna Y esa vaina me gusta Yo sé que ella Se lo disfruta Yo sé que ella Se lo disfruta A ti te gusta Y a mí me gusta A veces le gusta Mira cómo se ríe Que lo gobierne También le gusta Le gusta A los son negros También le gusta Le gusta, le gusta Mi mujer me gobierna Y esa vaina me gusta Y a ti te gusta Los salsofones A la trompeta Ay, al guirero A ese sí le gusta Al tamborero A mi conguero Que lo controlen Que lo acorralen Que lo enamoren Allí al conguero A tome allá A tome allá Ay, al camiel Ay, al guirero Ay, mi mujer me gobierna Y esa vaina me gusta A mí me gusta A ti te gusta A ella le gusta A él le gusta ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! Y todo el que vaya a celebrar Que las águilas Somos campeones de año Yo me subo Yo me subo la manito arriba Machete, machete, machete Machete, machete, machete ¡A la almena! ¡Fantazo grande! ¡Eh, se va! ¡La mano se va dando! ¡Panque rapida por dentro! ¡Sigue la cachimbo, cachimbo, cachimbo! ¡Ven, dos! A los hombres que les gusta que su mujer lo controle Que levanten la manito arriba Y atención, el que no lo controla, a una mujer lo controla Sigue los cachivos Ay, a ti te gusta, y a mi me gusta, y a ti te gusta, y a mi me gusta Ay, a cabada, a veces le gusta, a Ricardito, a mi me gusta A mi compadre, ay si le gusta, que le gusta, le gusta Que le gusta, le gusta, mi mujer me gobierna, y esa vaina me gusta A ti te gusta, y a mi me gusta, y a ti te gusta, y a mi me gusta Arriba, 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 sube, 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 sube A ti también te gusta que te controle Sigue los cachivo, cachivo, cachivo Arriba y sabor, punto net Cojado Y gabullo Y a ti también te gusta, y a ti está